Mi nombre es Raúl Fernández, vicepresidente de la agrupación Gaucha y estamos contando con la presencia del vicegobernador de Figueroa y bueno, en la fiesta provincial del pasto, la vigésima tercera fiesta provincial del pasto. ¿Cuál es la concurrencia? Y por suerte hemos tenido bastante concurrencia, tenemos gente de toda la provincia, de provincias vecinas de Chile, de la vecina, el país de Chile. Señor vicegobernador, recorriendo la provincia. Sí, la verdad que muy contento, todo este reencuentro con las costumbres, con las tradiciones, lo que nos reconforta, lo que nos hace revivir, sanos espíritus. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acompañando a las lajas, en esta fiesta del pasto, que se nota que se ha hecho con mucho sacrificio y que se ha podido instalar como una tradición propiamente dicha dentro de toda esta región. Felicitar a los organizadores, felicitar a quienes han contribuido de una y otra manera y por supuesto, invitar a todos los que contribuyen a este tipo de fiestas que permanentemente las sigamos haciendo crecer, porque forman parte de nuestras raíces y tenemos que estar orgullosos de ellas.